Bueno, pues aquí estamos otra vez, estamos con un nuevo vídeo y os estáis preguntando que hago con una botella de energía encima de la mesa. Pues nada, porque el vídeo de hoy es para mostraros como hacemos nosotros un recogedor de frutas para coger la fruta que está más alta en el árbol. Pues es un recogedor de fruta casero y vamos a utilizar, lo que necesitaremos es una botella, nosotros vamos a utilizar una de energía de dos litros, necesitaremos una navaja y una vara larga, que nosotros hemos cogido de una acacia, que hemos cortado, hemos buscado la que se adecuaba mejor a lo que íbamos a hacer y bueno, pues ahí, aquí la tenéis. Pues nada, la verdad es que la fabricación de este recogedor de fruta es bastante sencilla, lo único que tenemos que hacer es con la navaja ir afilando la punta de nuestra vara, de nuestro palo para que encaje en la boca de la botella. De acuerdo, iréis probando poco a poco hasta que os encaje lo más apretado posible. Es mejor que vayáis probando poco a poco porque así no os pasaréis y no tendréis que buscar después otra vara o utilizar cinta aislante, por ejemplo, si os pasáis podéis utilizar cinta aislante o esparadrapo, por ejemplo, para que recupera el grosor. Vale, pero lo mejor es ir probando poco a poco hasta que encaje a presión. Pues nada, ya tenemos nuestro palo que encaja perfectamente. Así que lo que tendremos que hacer ahora es cortar la parte de atrás de la botella. Entonces con la navaja la iremos recortando. ¡Gracias! ¿Vale? Hasta que eliminamos por completo el culo de nuestra botella. Si no nos queda correctamente, pues con unas tijeras o con la propia navaja, pues iremos recortándolo hasta que nos quede de la forma que deseada. Bueno, pues una vez que tenemos cortada la botella, lo que haremos es introducirla en nuestra baja. Lo haremos con la mayor presión posible para que quede seguro. Aquí se ve perfectamente. Si veis que os ha quedado un pelín flojo, bueno, pues podéis, ya os digo, utilizar cinta aislante o incluso lo que podéis hacer es con un clavo, pues clavar aquí un clavo de este lado para que agarre la botella a la madera. Lo podéis hacer por ambos lados y no se va a mover. Así quedará mucho más seguro. Pero bueno, aquí tenéis nuestro recogedor de fruta. Así que, como veis, ha sido bastante sencillo realizarlo. Ahora lo que vamos a hacer es ponerlo en práctica a ver si funciona. Vamos con ello. Bueno, pues ya estamos aquí con nuestro manzano, que está plagado de manzanas. Y como no llegamos a las más altas, vamos a utilizar nuestro recién construido recogedor de fruta. Así que vamos con ello. Esta es la prueba de fuego. Bueno, pues como veis, funciona. Aquí tenemos nuestra manzana. Bueno, vamos a seguir recogiendo más y así hoy tendremos ya un rico postre natural, ecológico y cultivado por nosotros mismos. Pues nada, que un saludo, muchísimas gracias por seguir los vídeos y hasta la próxima.